Buenas amigos, vamos a pasar mucho frío en este vídeo. No penséis en imágenes como estas, frozen, o bien, paisajes helados. No, empezad a pensar en la mano del hombre, y además con hielo, es decir, arte. En el siguiente vídeo vamos a ver el impresionante mundo de las esculturas de hielo. Así que, adelante vídeo en a mil impresionante. La escultura de hielo es el arte de tallar figuras de hielo, desde pequeños adornos de mesa a pueblos enteros de hielo. Los inicios de la escultura de hielo se acreditan a China y Rusia y desde hace siglos. Por el año 1600, los cazadores y pescadores nativos de la provincia china de Heilongang, en la frontera de Rusia, diseñaron linternas de hielo para las noches oscuras de invierno. Por el año 1600, los cazadores y pescadores nativos de la provincia china de Heilongang, en la frontera de Rusia, diseñaron linternas de hielo para las noches oscuras de invierno. Llenaron baldes con agua para hacer hielo, luego lo deslizaron hacia afuera, cavaron un agujero y pusieron una vela en el agujero para hacer un farol. La tendencia se extendió y la gente empezó a colgar faroles decorados en las casas y a exhibirlos en carnavales. Y ya en 1897, el ferrocarril transiberiano se extendió a través de la pequeña ciudad pesquera china de Harbin, en Heilongang, una vez ocupada por Rusia. Como resultado del tráfico, Harbin se convirtió en una ciudad cosmopolita. Con los vientos helados de Siberia y el hielo del congelado río Songhua, Harbin se convirtió en el hogar del Festival Internacional Anual de Escultura en Nieve y Hielo. Y hemos hablado de los orígenes de estas esculturas en China, pero en Rusia también dio mucho que hablar. Rusia fue el punto de partida y centro hegemónico del arte de la escultura de hielo más antigua del mundo que surgió por placer y entretenimiento. Era plática común que, al inicio de cada año, se llevara a cabo un ritual para ahuyentar los espíritus malignos que podrían traer malos acontecimientos, por lo que construían una enorme cruz de hielo con bloques que eran sacados por piezas de los lagos congelados. Con el tiempo, esta costumbre fue perdiendo su carácter sacro y las personas aprovechaban cualquier oportunidad para practicar este arte cuando conmemoraban algún evento y por muchos años las esculturas fueron usadas para decorar los bufetes. Los festivales rusos empezaron a crecer en escala por la expansión y crecimiento del imperio. Así que en 1740, el primer palacio de hielo a escala monumental fue encargado por la emperatriz Ana de Rusia. Este palacio presentaba, entre otras cosas, cañones de hielo que disparaban bolas de hielo de cañón y un elefante de hielo. Desde entonces, pueblos completos de hielo se han construido en las ciudades del norte de Rusia. En el año 2000, una réplica del palacio de hielo de Ana fue construido en el primer festival internacional de arena y hielo en San Petersburgo. Con 925 metros cuadrados y 21 pies de altura, el palacio fue construido por fusionar los bloques de hielo del río Neva. Los rusos afirman que fue en San Petersburgo donde comenzó la escultura de hielo. En la actualidad, estos elementos decorativos aún forman parte de fiestas privadas y son el centro de atención en eventos organizados por el sector gubernamental y el mundo de los espectáculos. Con el paso del tiempo, las esculturas dejaron de ser solo piezas finamente talladas para convertirse en obras de arte con flores y frutos encapsulados. Y, justo es decirlo, son precisamente esas innovaciones las que ayudarán a cotizar cada creación hasta en 150.000 dólares. Requiere una inversión importante que incluya un taller, instrumentos de escultura, cursos para aprender, técnicas de grabado y decorado, a partir más o menos de un millón de dólares aproximadamente. Todo esto te permitirá abarcar presupuestos para eventos de todo tipo. Dos maneras de hacer esculturas de hielo. Puedes tallar un bloque de hielo o hacer un molde. Los bloques de hielo se obtienen de los ríos y lagos congelados. Normalmente, el agua que se congela lentamente hace hielo claro y es preferido por los artistas para hacer esculturas de hielo. En algunos lugares, los bloques de hielo artificiales están hechos para este fin. Puedes ordenar esculturas de hielo personalizadas o prediseñadas para servir como centros de mesa en celebraciones como bodas, cumpleaños y también en bares. Dependiendo del clima y de la estructura de la escultura, el arte de hielo puede derritirse en cuestión de pocas horas o meses. El Harbin International Ice Festival, por ejemplo, tiene una duración de dos meses. Los artistas elaboran esculturas de hielo en concursos y festivales que se celebran anualmente en todo el mundo. Existen dos tipos de hielo para elaborar esculturas, el opaco y el cristal. Por sus propiedades y por sus características naturales que lo constituyen, se recomienda el segundo, ya que las esculturas reflejan su cristalidad y transparencia, al mismo tiempo que se aprecian mejor los detalles y las figuras. El tiempo promedio que dura una escultura en exhibición es de 7 horas, después de las cuales comienza a derretirse proporcionalmente a un promedio de 1,5 centímetros por hora, aunque esto puede variar dependiendo al incremento o disminución de la temperatura ambiente. La máquina que produce hielo cristal tiene capacidad para hacer dos bloques de 150 kilogramos en aproximadamente 16 horas. Una vez que los bloques están congelados, se utiliza una grúa con polea. Se sacan y se trasladan a una cámara de congelación mantenida a una temperatura de menos 9 grados para ser almacenados. Para comenzar una escultura, es necesario sacar el bloque de la cámara de congelación por lo menos 3 horas antes, esto con la finalidad de que su temperatura interna baje y alcance menos 3 grados centígrados. De esta manera, se puede trabajar mejor y se evita que el hielo se fracture al intentar cortar con la sierra eléctrica o al utilizar alguna otra herramienta. Al iniciar una escultura, es recomendable protegerse con guantes, orejeras, lentes de plástico, botas antiderrapantes y ropa repelente al agua, así como asegurarse que las extinciones y equipo eléctrico estén debidamente conectados a los enchufes de luz y cubiertos de plástico para evitar accidentes. Para transportar las esculturas, es necesario tener algún tipo de anclaje y protección fija que asegure se posicione la camioneta para que prevenga y proteja las figuras de los movimientos, evitando así algún accidente. Las esculturas de grandes dimensiones pueden ser ensambladas o pegadas usando varios bloques de hielo para formar verdaderas construcciones como castillos. Los productos más comunes para pegar el hielo son nitrógeno, hielo frappé y sal. Las esculturas se pueden presentar por sí solas, ya que su belleza artística hace que luzcan como elegantes piezas decorativas, aunque es común verlas decoradas con algún arreglo floral y, generalmente si es de noche, con iluminación de uno o varios colores. Y bien, hablemos un poco del Festival de Harvey. Este es un festival internacional dedicado a las esculturas de nieve y hielo que se celebra de forma anual desde 1963. La ciudad está situada en el noroeste de China bajo la influencia del duro invierno siberiano. La temperatura promedio en invierno es de menos 16,8 grados centígrados y de 21,2 en verano, si bien puede llegar a temperaturas extremas invernales de hasta menos 38,1 grados centígrados. El festival comienza de forma oficial el 5 de enero. En la edición del 2007 se registró en el libro Guinness la escultura de nieve más grande del mundo, de un tamaño de 250 metros de longitud y de un volumen de 13.000 metros cúbicos de nieve. La obra constaba de dos partes, las cataratas del Niagra y el cruce del Estrecho de Berín. Es en diciembre, enero y febrero cuando se celebra la mayoría de estas citas. Desde las famosas pirámides egipcias hasta los personajes de Disney, cualquier cosa puede ser esculpida en hielo o nieve. Los juegos de luces con los que se contemplan algunas de ellas crean ciudades nocturnas heladas de fascinante belleza. Y bien, ¿os imagináis un bar completamente de hielo? Pues en muchas de las grandes capitales de nuestro planeta existen estos lugares. Todo es completamente de hielo, hasta las copas son de hielo. Ah, y no puedes estar mucho tiempo. Por cierto, debes estar bien abrigado. Y hasta aquí, chicos, os dejo con un gran corazón y también con una gran sonrisa. Y... Por aquí me despido. Espero os haya gustado este vídeo. No dudéis en dejar comentarios y darle al like. Muchos, muchos likes. Próximamente, nuevo vídeo con nuevos temas de Amíl impresionante. Para ello, no dudéis en suscribiros. Gracias y besos. Amén.